Enhorabuena. Enhorabuena. La felicito, señora. O señorita. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Señorita, gracias. Es muy amable, pero creo que se equivoca. A mí también me hubiera gustado ver aquí a todos sus hombres. Especialmente a alguno. Felicítelos de mi parte. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer. Estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Nuestros jefes se empeñan en que nos llevemos bien, así que... ...yo haré un esfuerzo. Siempre que nos diga dónde está nuestro dinero. En tanto, en cuanto nos dean lo que es nuestro... ...discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Entiendo. Se puede decir más alto, pero no más claro. Mira, nena. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Por ejemplo, tú eres una mujer con estudios. Yo no objeto nada respectivo porque soy liberal. Y no soy de esos que andan diciendo que sois todas más putas que las gallinas. Aunque lo piense. Pero ¿y el concepto? ¿Eh? ¿Eh? Amiga. A los hechos, me repito. Impresionante. Yo no he pensado tanto sobre usted, lo siento. ¿Y el concepto? No. Un dios, eso ya lo dije. Pero este padre, ¿qué? ¿Qué hago en la cuana? Bueno. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? El señor Souza es respetado en todo Portugal y en su país por dos motivos. A. Jamás engaña a sus socios. Y B. No le gusta que le engañen. ¿Qué hay, B? El señor Villambrosa, que es un gentelmán, me dijo que viniera a solucionar esto con pacifismo. Así que, A. Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra. Y B. ¿Qué? Y cuidado, que igual te viene la fe. Gracias. 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 Gracias.